He tolado y cruzo por tus pensamientos Y todo el día de hoy No te sientes que te recorre todo el mundo Sufrirme y moriré Cuéntate, me siento en el corrimiento Pero una vez con la sola mente Quieres como un extraño No te sientes que te recorre todo el mundo No te sientes que te lloré No te sientes que te lloré No te sientes que te lloré Acá el falso de los apples Gracias, mi instead El cuento es el señor Uy que sin lo haré eln dueño No vayas a pensar Cuando tú tú, que te llegas Y No Te sientes que te lloré Y No Te sientes que te lloré Huevo ¡No te sientes que te lloré